Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil recodos Y más, mil sueños más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí y hasta la sal quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo sabré Porque viví, siempre viví A mi manera También sufrí y compartí caminos largos perdí Y rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando a ti Todos mis sueños Todos mis sueños Yo he Y sufrí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí Si yo aprendí Si yo aprendí A denunciar Si hay que vivir O hay que pasar Nada me quiere decir Entregar Porque viví Siempre viví Siempre viví A mi manera ¡Bravo! ¡Muy buen!